¿Cómo se ha percibido la línea de investigación? ¿Cómo se ha percibido la educación educadora y educadoras especiales en que les ha aportado académicamente? ¿Cómo dialoga esto con los fines de la universidad? ¿La misión que es tener docentes y donos en contextos que sean capaces de abordar unas realidades? Entonces, que nos cuenten ustedes qué piensan de lo que ha hecho la línea en relación a eso, si ha hecho cosas, si no lo ha hecho o qué aporte le ha hecho. Entonces, no sé quién quiera iniciar charlando, contándonos lo que ha pensado. Yo sé que lo más difícil es arrancar las mismas experiencias. Entonces, no sé quién quiera empezar. Sí, ya porque se ha hecho una línea en su formación de docentes. ¿O no lo ha hecho? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Muñoz y con mi compañera somos dos representantes que estamos en uno de los proyectos que mencionaba la profesora de lo que es pedagogía hospitalaria. Nosotros, digamos, como fuente principal, no es el arte, pero a lo largo del proceso nos surgió como una alternativa muy interesante en cuanto a todo lo que es la parte didáctica de los proyectos que estábamos llevando a cabo dentro del hogar, que es, digamos, el contexto de nosotros, es un hogar donde atiende un 100% discapacidad. Entonces, digamos que lo que es la línea de arte ha sido como, digamos, que es esa bisagra indispensable para nosotros y en cuanto al modelo que quisimos implementar, que se llama modelo dinámico, que es de la pedagogía hospitalaria. Y en ese modelo dinámico, digamos, está muy como enraizado toda la parte artística en los procesos para potenciar todas las habilidades y desarrollar las dimensiones del sujeto. Entonces, digamos que esta línea ha sido como el punto de encuentro entre lo que son la parte de pedagogía y didáctica, que es un aspecto muy importante en lo que es la línea, y los procesos y habilidades que han adquirido los niños, niñas y adolescentes que los mencionamos en el hogar, puesto que no son solo niñas de todas las edades. Entonces, ha sido como ese, como eje principal, pues para mí sí. En cuanto a todos los procesos que se han desarrollado a lo largo de la propuesta que nosotros vinculamos, toda la parte es artístico. Entonces, es como ese puente de comunicación entre lo que quisimos lograr, lo que hemos venido logrando y lo que de alguna manera queremos proyectar, y es cómo esos trabajos, en cuanto a la parte artística, podemos ver que potencian muchas habilidades más aún, no solo lo que es el carácter formativo y académico, sino todas esas habilidades de comunicación, todas esas habilidades emocionales, todas esas alternativas que el sujeto de alguna manera le es olvidado en la escuela. Entonces, pues en el hogar nosotros enfocamos mucho también como esos aspectos emocionales, todos esos aspectos de la vida diaria, de cómo mi relación con el otro puede mejorarse a partir de todos esos procesos. Pues para mí me parece que es indispensable esa parte, ese enfoque, la parte de la línea de arte en el proyecto que nosotros manejamos. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, nosotros estamos en la línea de artes y lenguajes, nuestro proyecto está dividido en dos contextos, uno es el Centro Mía y el otro es el Museo de Trajes. Con respecto a la línea, nos ha aportado mucho bastante, en el Centro Mía, estamos trabajando en lo que son habilidades sociales para desarrollarlas y potenciarlas, apoyándonos desde actividades artísticas. Entonces, eso es la mirada de ver el arte, no solamente pintar por pintar o dibujar por dibujar, sino ya llevar esas técnicas o esas actividades hacia otro trasfondo y darle más como herramientas para poder trabajar lo que son el desarrollo y potenciar las habilidades sociales. Y ya desde la parte del museo, también queremos que esas actividades también ayuden a los funcionarios que están en el museo, no solamente a que sea hacer manillas, sino ya que esas actividades las puedan implementar con ciertas adaptaciones a la población con discapacidad que pueda visitar el museo. ¿Qué otros aportes le han hecho la línea? Por ejemplo, los que están empezando, ¿por quién? O sea, ¿les ha hecho un aporte a su formación o no? ¿Cuál ha sido el interés o simplemente por qué es arte o por qué están pensando? ¿Qué aportes les ha hecho la línea? ¿A su formación, a su proyecto? ¿O qué cosas le faltan para que eso se dé? De los 20, 30 que estamos dentro de la línea, por lo menos 15 que estén ahí, se vayan con otras miradas sobre la educación y ojalá la repliquen en su formación permanente de docentes, porque yo siempre pienso que uno no se gradúe ya, uno no se gradúe, tiene que seguir aprendiendo en ser docentes, todo el tiempo estar con el chip ahí subiéndole cosas. Y adicionar pues lo que siempre he manifestado, nosotros no tenemos un grupo poblacional, ¿por qué no? Iríamos en contra del arte. O sea, el arte es para todos, entonces estamos pensándonos con todos. No tenemos un contexto, pues porque el arte no está solamente en la clase manual que ponen los profesores en el colegio, sino que el arte está permeado. Es más, hoy yo le dije, oh, qué bonito está el lugar, está para el seminario, lleno de jugos preciosos de los niños que inspiran y dicen, oye, si la línea vale la pena, pensarse en la línea desde todos los puntos de vista. Y pues, como para cerrar, pues seguirles contando que nosotros tenemos un acuerdo, un convenio, unos parámetros con la nacional, donde muchos son los acuerdos, donde seguimos transitando, donde se pueden presentar, que esperamos reactivarlos porque ya funciona cada año y medio la línea, por las dinámicas de la maestría, pero que la línea desde allá también nos han escuchado, entonces ha sido muy interesante eso. Que después ellos vinieron acá y fue chévere verlos aquí bailar y hacer otras cosas, y ellos decían, ah, qué bonito, miren, estamos perdidos. Entonces creo que también nos ha permitido eso. Y para cerrar, voy a leer una frase que a mí me gusta mucho, y es de una maestra que hago con todo mi corazón, se llama Doreñez Brunébaro, y dice, el proceso experiencial de investigación y creación, con un alto contenido, emancipatorio, democrático, influenciado por percepciones, sentidos, visiones, rutinas, temporalidades, relaciones y significados de los sujetos que lo construyen, contribuyen a afianzar el trabajo académico, colaborativo de docencia, investigación, extensión, articulando el intercambio itinerante de saberes, debido a sus componentes itinerantes críticos, sociales, estéticos, constituyen la materialización. Creo que el arte nos ha permitido muchas de esas cosas aquí, cuando uno los escucha, no, yo he hecho, yo he estado, creo que nos ha permitido eso, materializar cosas que a veces no logramos solamente en el salón, con un lápiz, una calculadora, un proceso químico, sino que nos implica ir más allá. Muchas gracias por acompañarnos hoy, sé que no es sencillo, gracias por todos sus aportes, además porque luego nos va a invitar a sentarnos a pensar otras cosas y orientar el proceso que llevamos y pensar los espacios académicos, que es importante, creo que la línea debe afectar todo, el ambiente, la línea, los espacios, los profesores, las que nos hemos decidido subirnos en este barco loco, porque es un barco loco, como muchos decían, no, es que no creían en nosotros y ha sido difícil, sí, eso, entonces creo que ahí estamos. Y pues nada, invitarlos dentro de un mes al próximo encuentro, van a estar en las líneas de pedagogía hospitalaria, contándonos su experiencia con el arte, y nos van a contar su proyecto y pues chévere, que invitemos a nosotros, a las otras líneas, este espacio nunca ha sido un espacio cerrado, este es un espacio público, es más, yo lo tengo que estar en el Facebook, uno lo replica, los profesores lo tienen, a quien puede llegar todo el que quiera, entonces, porque también nos permite retroalimentarnos. Muchas gracias, nos vemos el 15 de octubre, y descanse. Gracias. Mi nombre es Diana Vileño, mis compañeras y yo pertenecemos a la línea de artes y lenguajes, bueno, nuestro proyecto nos ha, bueno, desde la línea de artes y lenguajes nos ha permitido salirnos del aula, o sea, trabajar fuera del aula, trabajar en espacios públicos, y eso me parece muy interesante, trabajar con el transeúnte, con las personas que de alguna manera desconocen el tema de discapacidad y tienen unas concepciones muy erróneas de lo que es, entonces, bueno, básicamente ha sido eso, el trabajo fuera del aula, es algo que nos ha proporcionado la línea de artes, no, alguna otra, no, más que todo es eso. Me ha parecido interesante, puedo decir que por eso fue uno de los motivos que nos inclinamos hacia esta línea, porque nos permite el trabajo fuera del aula, básicamente es eso, lo que quería decir. Bueno, complementando un poco lo que pues dijo mi compañera, digamos que el arte de seguridad y modelo pedagógico que estamos trabajando, que es mediación de vivos, que nos ha permitido ser como ese artefacto, o ese plus que que invite a las personas o a las que quieran participar a acercarse con un fin pedagógico, porque sí sí me interesa mucho aclarar que la oportunidad de trabajar con el arte desde la línea siempre ha sido, digamos, no enfocado como una manualidad con la técnica, sino como utilizamos ese arte para llegar a un fin pedagógico o para transmitir cierto tipo de saber. El arte ha sido, digamos, como el plus, la manera como las personas llegan a determinada muestra artística. nosotras hicimos una intervención en la facultad de la biblioteca con dos caricaturas, una caricatura de la evaluación, es una serie de caricaturas que hay, de frato, y en el otro costado hay una línea de tiempo y la evolución del término en discapacidad a través de la historia. Digamos que la actividad que llevamos a cabo ya el viernes, hicimos una actividad pedagógica, el muro fue como esa manera de llevar a las personas a cierta reflexión de algo que ya había, digamos, en la línea de tiempo a algo que ya se dio históricamente y a través de eso pues lo hicimos como en unos separadores plasmando eso, lo que habíamos hecho y a través de eso generamos unas reflexiones a partir de ese tema. Esas reflexiones que habíamos plasmadas en muestras artísticas, en escenarios que hicimos, en un escenario que montamos a través del arte, entonces digamos es como a través del arte podemos generar reflexiones pedagógicas y orientadas a un saber específico, no solamente mirarnos el arte como decía Karen, dibujar por dibujar, hacer por hacer, sino cómo nos miramos el arte desde un fin pedagógico y cómo tenemos como ese medio que es llamativo aparte que te permite expresarte porque el arte tiene muchas puertas abiertas para expresarte, para saber llegar a las personas, cómo te permite esa libertad de tener varios instrumentos o, bueno, instrumentos no, a través de los distintos lenguajes, teatro, danza, plásticas, visuales, cómo te permite explorar todos esos lenguajes y cómo hacer ese plus donde las personas puedan acercarse y obtener algo de lo que queremos transmitir. Digamos que eso ha sido lo que más yo he visto que nos ha aportado porque el arte te permite hacer muchas cosas independientemente de la mirada que siempre se ha dado, yo creo que era lo que planteamos que el arte en la recogida de datos que el arte estaba muy simplificado, muy a la distracción, el ocio, lo hago por cumplir, por, no sé, por divertirme, pero cómo hay un trasfondo en el arte que va más allá de eso, que te permite a ti reflexionar, acercarte, conocerte un tema y así mismo sacar tus conclusiones y llegar pues a un segundo paso de lo que tú ya tenías antes, llegar como a otro pero no otros también, a través de eso. Bueno, buenas tardes, parte del Finsco Seminario desde la línea de artes y lenguajes, somos como nuevas en el campo, desde la línea de artes y lenguajes se dio inicialmente desde el estado del arte y sistematización de experiencias, pertenezco a esa segunda parte y digamos que dentro de mi formación se han creado varias discusiones en torno a la educación especial, al arte y a las discapacidades y pues como a través de eso favorezco elementos importantes para mi formación a través de las experiencias que se tienen en otros espacios y en otros ambientes de aprendizaje y de enseñanza con las personas con discapacidad y pues también pues pertenezco al inicio del seminario de artes y lenguajes y pues a continuación de lo que dijo mi compañera ya nos acercamos tuvimos la primera acercación a una fundación que es Futura en donde como que observamos el campo que ellos trabajan y pues la discapacidad que ellos manejan que pues simplemente es una que la cual es el autismo entonces pues ahí como que hasta ahora estamos como haciendo una observación de las fundaciones y de los institutos o colegios donde vamos pues a iniciar nuestro proyecto pues de de grado para para articular nuestra nuestra arte con la discapacidad bueno pues he escuchado muchas cosas no mire si me ha portado en esto me ha ayudado a ver el arte de esta manera me ha permitido articular la pedagogía mirar desde otro punto de vista el arte bueno pero me ha hablado del arte y la línea o sea que ha hecho la línea o sea la línea si permite eso o no nos deja hacer nada la línea si les permite pues lo único que escuché es mirar otros contextos que fue lo que dijeron ustedes y la línea nos permitió vernos en otro lado y ver que también hay que educar a la gente de afuera que no solamente es una cuestión de usarlo sino que también tiene que hacer esa evaluación de otros espacios la pregunta es ¿qué más ha hecho la línea? o sea ¿a ustedes les parece que la línea si promueve algo o no promueve nada o si promueve un ejercicio de participación o simplemente es algo que está ahí parametrizado y ustedes se sube porque les parece bien o por qué o sea ¿cuál es la razón por la cual la línea o aporta o no aporta? sí pensándose también los espacios académicos este espacio que hay aquí o sea ¿qué permite la línea o qué no permite o qué ustedes fortalecerían o qué no fortalecerían o qué no supieren también o sea es evaluar lo que estamos haciendo entonces nos han contado lo que han construido a partir de la reflexión de la línea pero bueno ¿y qué ha hecho la línea para eso? no ha hecho nada o si ha hecho o medio ha hecho ¿qué ha hecho? mi nombre es Paula pues digamos que referente a lo que se va a confirmar dentro de la línea dentro de la línea se maneja o bueno digamos que la formación profesional no sólo va a la educación sino también a ser ese maestro investigador entonces pues es lo que nos trae aquí los proyectos investigativos entonces pues digamos que desde esa concepción no sólo nos permite ser maestros formarnos como maestros para educar sino también ser docentes investigadores entendiendo la educación especial y como decía la compañera ha tenido pues en su historia un poco de parámetros y cambios que digamos que no están escritos y que ya no es una verdad sino que eso va a seguir trascendiendo y transformándose entonces por ejemplo en este momento podemos estar pensándonos en un modelo social de discapacidad entonces como el arte y como investigar el arte y como investigar y hacer nuevas cosas a partir de ese arte para adecuarlo dentro de ese modelo social de discapacidad no entendiendo que veníamos de un modelo rehabilitador o que estamos en un modelo rehabilitador y que las transformaciones que pues para hacer ese cambio son bastantes entonces a través del arte se pueden comenzar a visibilizar esos procesos sobre ese modelo o sea que la línea ha permitido que ustedes cuestionen como esos bodegos esas situaciones por ejemplo ustedes que están en NIA la línea si les han permitido cuestionar cómo se ve la discapacidad cómo asumen la educación cómo asumen la formación ustedes que están en Santa Rita ¿cierto? que es un modelo netamente asistencial es una IPS ¿eso es lo que les ha permitido la línea o no les ha aportado? pues yo pienso desde pero así como muy grandes rasgos no desde el proyecto personal sino de la experiencia desde que empezamos la línea que nosotros de pronto la mayoría se siente digamos identificado a diferencia de las otras líneas somos los que tenemos más presión porque creo que a lo largo digamos del desarrollo de los proyectos relacionados con la línea no se ha tenido muy claro el enfoque pedagógico entonces hemos sido digamos nuestras tutoras siempre nos han reforzado mucho en esa parte no tiene que quedar muy clara la parte pedagógica del modelo de la mediación porque en arte digamos desde otros desde otras perspectivas o como lo ve la gente de afuera se confunde digamos como arte por hacer o arte por manuamida y digamos que no ha quedado claro pues no sé en las experiencias pasadas pero para las otras personas no ha quedado claro el enfoque pedagógico y cómo se relaciona el arte con la pedagogía digamos que eso es un bueno yo me sentía presionada por ese punto porque es como miren ustedes son las personas más presionadas tienen que o sea por estar en la niña tienen que poder saltar mucho esa parte y justificarla muy bien porque todo el mundo está pues eso es lo que yo sentí analizando esa relación con la pedagogía y digamos que no pues no lo digo no no he sentido malo sino digamos lo que yo he sentido más o menos eso lo permite a uno digamos justificar muy bien el propósito del proyecto y exigirlos más desde digamos eso es lo que ya se tiene planteado y pues también investigar más y justificar y sustentarlo más digamos que eso a raíz de las líneas es lo que yo he evidenciado que ha sido como es como un reto más como un reto o como yo qué hago yo para cambiar esa mirada que se tiene digamos de la línea porque pues yo creo que por eso se genera el cuestionamiento de qué aportes esa es la idea la idea es esa o sea cuestionarnos o sea si creo que tocas un tema que es importante y que tenemos que traer a colación el día de hoy es bueno lo pedagógico entre la línea cómo cómo ha funcionado el rol del educador especial qué tema qué postura ha tomado los que no somos artistas o sea nosotros tenemos que tener claro que no somos artistas creo que la mayoría de veces que siempre estamos en línea ojo no somos artistas no somos manualidades la técnica hemos aprendido cosas pero nosotros no somos artistas entonces qué nos ha implicado eso o sea qué acciones hemos tenido que generar a partir de eso o sea qué han hecho ustedes también como personas activas dentro de la línea para decir mire yo tomo esta postura y hago eso poco labios qué reflexiones les emergen qué les sale qué han aprendido yo sé que aunque estén iniciando algunos estudiantes o el semestre ha pasado conmigo y casi un año escuchando a los demás o sea que aprendieron de los que también escucharon de sus compañeros yo les hago una pregunta recuerden que ustedes han pasado por varios espacios académicos por optativas esa qué pasa ahí lo que dice Mari no desde desde solamente los proyectos sino desde todos los espacios que ustedes han visto con Mari conmigo con los que han visto qué reflexiones hacen ustedes reales de todos esos procesos que hemos tenido dentro de la ola que les haya permitido reflexionar y lo que dice Karen cuestionarnos y seguirnos cuestionando la importancia que tiene el arte en el desarrollo pedagógico o en la educación especial o en el ser como tal o en el sujeto eso me parece que también es muy válido para que ustedes también tengan esa reflexión sí los espacios académicos y la línea que hay altos espacios de arte ¿cierto? bueno ¿les han aportado? ¿o qué tenemos que mejorarle? o no nada buenas tardes mi nombre es Estela Ramos en los espacios por ejemplo ya he tenido varios espacios en artes visuales el semestre pasado tomé una en el libro arte en Colombia y allí la verdad es fabuloso me fascinó esa lectiva porque el profesor nos llevó fuera del aula la pasamos en los museos fue fenomenal leímos un libro de la bandera conocimos un poquito de la etiología de lo que es el arte y el profesor nos decía que el arte ha sido desvaluado históricamente el arte ha sido de por debajado porque en un tiempo el que estudiaba arte pobrecito se va a morir de ángel o sea no tiene futuro y el arte se fue llevando al aula con el fin de retomarlo de tenerlo en cuenta pero entonces ya cuando llegó al aula se convirtió en una manualidad en una artesanía pero el verdadero arte el que se plasma en los cuadros el que se lleva a una galería no se da no fue involcado y este profesor decía que problema siempre traen a acotación a colación traen los artistas de Europa que ese sí es famoso pero resulta que los colombianos que se van a Europa son los que se forman famosos se quedan allá famosos y se olvidan de que son colombianos y hablando así pues nosotros la pregunta que tú decías ¿quién aporta la línea? pues la línea nos aporta conocimiento nos aporta esa opción de ir intercambiando y a través de una caricatura como lo que estamos haciendo nosotros trabajando con adaptando las caricaturas de frato estamos dando un mensaje y sacando una reflexión pero aún así para muchos el arte es nulo no lo tienen en cuenta no lo valoricen y muchos dicen ay mira por ejemplo cuando estábamos pintando las caricaturas pasaban mucho y decían miran eso se las tiran de artistas pero de artistas no tienen tiene más arte mi mamá en la cocina decían algo así los mismos compañeros de nuestra universidad y cuando estábamos allá en el túnel de frente a la jabriana muchos decían uy que lindo están pintando que bueno mire la gente mire ellos y saben pintar otros decían pintar y miren lo que pintan eso no es arte ¿quién dijo que eso es arte? eso cualquiera lo sabe hacer con un carboncillo y lo hacen y listo entonces podemos observar que el arte todavía no lo tienen en cuenta mire estamos en el siglo XXI y todavía traen la acotación a Picasso quien era Picasso traen la acotación bueno otros artistas hacen pero los verdaderos artistas colombianos no los tienen en cuenta salen a a una galería y todo pero de ahí no pasa por ejemplo en el semestre pasado yo hice una curaduría y la monté sobre devorar y me puse a estudiar todo lo de ella y puse todo lo que esa mujer sufrió claro que está que sus pinturas wow pero ella vino a ser famosa prácticamente hace poquito no hace mucho le reconocieron todos sus cuadros lo que ella quería manifestar a través de la de la pintura que era ella quería sacar a deducir en cierta forma el feminismo levantar a la mujer pero nadie en nuestro contexto tan masculino implicitamente y muy por encima en otros contextos el arte no no es valorable y nosotros como otros maestros pues nos ceñimos a lo artesanal nos ceñimos a a que ay el niño hizo un grafo no bonito lindo no sé no sé si tú era la que nos estaba preguntando si lo que pintan los niños es arte pues imagínate que en las lecturas dice que los niños pintan con sinceridad son francos y ellos reflejan lo que consideran que es realidad y sí todo lo que pinta un niño es arte pero nosotros llegamos muchas veces a decir eso no es arte entonces y a exigir y a poner unas reglas entonces ahí es donde posiblemente le cortamos las alas a futuros buenos excelentes pintores entonces para allá es donde como pedagogos tenemos que inventar tenemos que buscar otras estrategias y y resaltar el arte porque el arte es la mejor herramienta para comunicar ya sea de la manera ya sea escrita ya sea dramatizada ya sea cantada ya sea danzada el arte es es el mejor artefacto como medio para llevar a muchas personas a una interacción a un no propiamente interacción a una inclusión porque muchas veces estamos confundiendo datos para lo he discutido en varias cosas cuando yo me integro estoy compartiendo cuando yo me incluyo o me incluye le estoy dando al otro mi mismo nivel mi mismo estatus entonces eso eso es otro primer bueno bueno digamos que la reflexión que hacía la compañera y de pronto la profe Alejandra en el sentido de las prácticas y las dinámicas que se dan dentro del aula digamos que entendiendo que nosotros vamos a ser docentes y pues digamos que el cambio que queremos es que no solo la educación sea en el aula pero vemos con frecuencia que las dinámicas y el sistema en el que estamos el sistema educativo nos tiende a llevarnos al aula entonces partiendo eso el arte transforma esas dinámicas que se generan dentro del aula en donde los niños van el profesor les da un conocimiento una pues digamos como un ejemplo matemáticas en primer entonces hoy vamos a a sumar los chicos aprenden a sumar y comienzan pues a ser como etiquetados dentro de unas teorías digamos me refiero a Piaget en donde a ti te dicen el niño a esta edad realiza estas actividades a la siguiente edad realiza esas otras actividades cuando el niño en alguna u otro estadio no pues como que no cumplir los requerimientos ahí es donde entramos a decir el niño no es normal no digo entramos a decir nosotros como educadores especiales sino el sistema educativo en general entonces tampoco podemos desconocer digamos que las manualidades como nos las han enseñado porque las hemos hecho las hemos disfrutado pero recae en el sentido pedagógico que cada maestro le dé porque yo puedo llegar y decirle a los estudiantes bueno vamos a aprender a sumar haciendo estrellas y eso es una manualidad pero entonces no lo puedes conocer y no lo puedes ligar y decir esa es manualidad está mal hecho si no comenzará a cambiar esa metodología de la clase tampoco pues que todas las clases se vuelvan artísticas pero si que tengan o sea que trascienda más allá no irnos a los extremos de que esto no es arte esto si es arte y eso está bien y eso no está bien porque digamos que el arte es abstracto y como decía la compañera los niños pintan arte hacen arte si nosotros hacemos arte también digamos que el arte también permite como esa expresión y que no no está regulado por algo si no está si tú pintas así eso si es arte si tú pintas de color negro eso no es arte entonces el arte también permite que no nos vayamos a los extremos que lo comprendamos de sus diferentes maneras porque hay muchas maneras y se retoman los lenguajes artísticos y comenzar a trascender el aula o el espacio en donde estemos de acuerdo a pues al arte entonces por ejemplo hace mucho tiempo en un lugar yo vi una optativa que se llamaba juego recreación juego y deporte adaptado lo vi con la profe Marius hace mucho tiempo y el trabajo final era como como crear algo como una unidad didáctica por así decirlo pero era enfocar en una población entonces ahí es donde donde pues de acuerdo a las prácticas que ya llevaba en ese tiempo yo decía bueno listo y ahora yo monto la población trabajo con la población y que monto de arte las manualidades o no las manualidades que es arte que no es arte y pues fue un trabajo muy muy riguroso y muy chévere porque comprendí que el arte no es estipulado y que el arte no tiene norma que es lo que el sistema educativo tiene como pilar fundamental la norma y que nosotros funcionemos de acuerdo a unos criterios evaluativos y de acuerdo a superar ciertos logros el arte hace que se generen esos logros en diferentes contextos con diferentes lenguajes artísticos y se haga una evaluación por procesos gracias en el trabajo con los pedagogías hospitalarias considero que desde esta línea lo principal que podemos tomar en cuenta es esa visión de humanización del arte en la que nosotros tenemos en cuenta a los estudiantes a los adolescentes como sujetos activos que como también lo menciona la compañera si la educación está desde el sistema educativo generada estar específicamente en las aulas y nosotros estamos en un contexto hospitalario en el que la educación no es primordial para ellos nosotras lo que hacemos es que desde el arte trabajamos lenguajes artísticos en este sentido la intención principal es que el sujeto no nos dé su producto final de arte para nosotros poder valorarlo y decirlo es estético lo hizo bien salió de la línea no cruzó sino poder valorar el proceso que él hizo para llegar a eso en medio de ese proceso evidenciamos qué relación tuvo ese sujeto con el entorno que es en esa interacción en que nos damos cuenta y relacionándolo con las materias que pues yo personalmente he visto con la profesora Alejandra es de toda esa parte desde la infancia del niño como su crecimiento se va dando alrededor de esto y puede representarlo en alguna obra artística expresando sus sentimientos trabajando la parte corporal trabajando la parte motriz desarrollándola desde la pedagogía que específicamente pues en Santa Rita como ya lo mencioné el arte ha sido como ese plus que hemos podido darle y ha sido el punto de encuentro que encontramos desde las áreas de la salud y de las áreas de educación para poder evidenciar cómo ese sujeto que está en ese lugar también siente tiene capacidad de expresar y poder transmitir al otro un poquito para complementar esta anotación es importante tener en cuenta también cómo el arte permite como y pues como lo menciona también el documento es como ese puente de comunicación de expresar al mundo digamos de alguna manera si los chicos que nosotros manejamos allá no hablan no se comunican de alguna forma el arte se representa como eso como ese puente yo con el mundo expresar expresar emociones expresar sentimientos de alguna manera si no me gusta si de pronto si me gusta todas esas como facetas emocionalidad sentimientos que puede tener el ser humano que de alguna manera pues nosotros los expresamos si no me gusta y lo digo o hago mala cara o no pero de alguna forma esas expresiones artísticas le dan la posibilidad de conectarse a la persona con el mundo entonces pues me parece también importante rescatar esa parte que menciona el documento en donde como esa relación con el mundo se genera a partir de muchas expresiones artísticas tocas algo que me parece vital y que es importante para nosotros y es que les habla el documento cuando no leen o sea ustedes creen que el documento si las orienta o los orienta o definitivamente al documento todavía le siguen faltando reflexiones que sugerencias tienen para uno decir mire tenemos que pensarnos el documento de tal forma porque ustedes son nuestra interacción inmediata entonces me gustaría que me contaran que piensan en relación a eso que les hable el documento que les susurra el documento bueno yo creo que dentro del documento nos nombra de que tenemos debemos de tener una mirada muy crítica frente a los ambientes en donde nos encontremos como vocadores especiales y pienso que eso es un elemento muy importante o sea nosotros como vocadores especiales en el contexto que estemos qué postura vamos a tomar qué mirada vamos a ver cuando nos encontremos con otros profesionales que van a cuestionar nuestro campo y otra de las cosas que al documento es buscar esas estrategias en el contexto que nos encontremos a través de las expresiones artísticas que nos arruinen las personas con discapacidad y cómo lo vamos a relacionar con pues con el arte con el tema de la arte y con el tema de discapacidad estos días estuvimos precisamente con nuestro profe Milena realizando el documento de la línea de arte y llegamos a la conclusión de que es necesario realizar el concepto que se tiene discapacidad dentro del documento y nos encontramos con varias perspectivas y es importante poder comunicarnos exactamente en qué es lo que queremos interpretar o cómo lo estamos viendo entonces es importante revisar eso en cuanto al espacio del seminario pues yo tuve la oportunidad hasta el semestre pasado de conocer este espacio de la línea de artes y definitivamente es un espacio que permite poder conocer y poderse expresar poder hacer una construcción de lo que otros compañeros están haciendo a nivel de investigación y poder o sea desde aquí cuando uno los escucha puede uno ver muchas cosas demasiadas cosas que le sirven a uno para su propio proyecto para pensarse cuando uno ya esté ahí parado para pensarse en los proyectos de investigación que van a venir también considero que la línea de artes nos permite nos da oportunidades nos da libertad de poder construir en lo que queremos trabajar en esa investigación en nuestro caso ahorita que estamos en el seminario hemos podido darnos cuenta que el arte nos permite poder trabajar esos intereses o esas problemáticas que nos han surgido entonces en nuestro caso hemos querido trabajar nos hemos pensado el asunto desde la población sorda desde la cultura desde como las diferentes expresiones artísticas y nos pueden conducir a a conocer mucho más en profundidad el pensamiento de una persona como es las personas sordas introducirnos a una cultura introducirnos al pensamiento crítico como las expresiones artísticas del arte nos pueden permitir como mediar esos procesos de inclusión o esos procesos en los que la sociedad va a tener más acceso a las diferentes personas a los diferentes pensamientos a las diferentes discapacidades entonces nos hemos pensado el pensamiento crítico en la sociedad la inclusión en la cultura y todo eso nos lo permite el arte la línea de arte nos da esas posibilidades de poder construir y de tener esa libertad de poderlo hacer buenas tardes bueno a mí esta línea me sirvió para cuestionarme el proceso del educador especial porque creo que nosotros o sea lo digo porque en algún momento lo pensé así es pensamos en que el niño con discapacidad tiene que aprender a leer y a escribir si no lo hace no alcanza nada no es mirarnos desde como desde un punto podemos lograr muchas cosas o sea a mí hay que decirme que ya un adulto me lee y me escriba no o sea ya es un adulto defiéndase como persona como a través del arte él puede dar a conocer su pensamiento lo que lo que siente o sea es algo que uno o sea es algo que uno le llama mucho la atención y es cuestionarnos si a esta línea le han dado palo y se le dio a la profe María en clase a esta línea le han dado palo increíblemente por eso mismo porque nosotros tenemos una concepción de la educación muy diferente como una educación tradicional y por qué porque nosotros fuimos educados de esa manera entonces de empezar a cambiar ese pensamiento de nosotros empezar en que en la carrera no es solo ir al aula sino mirar otro espacio o sea no solo los niños con discapacidad tienen que estar en el aula no en otros ambientes porque en el aula uno no se lo aprende nosotros aprendemos en todo momento todos estamos aprendiendo entonces creo que que la línea poco a poco se ha ido fundamentando o sea obviamente hacen falta cosas porque obviamente no es perfecta y estamos en ese proceso que sé que y sé que se va a lograr de que se tome en cuenta esta línea en la carrera de que los demás profesores nuestros compañeros se den cuenta de que la línea es una es fundamental en nuestro rol del educador especial es más no solo en el rol del educador especial sino los educadores en general en la universidad porque uno se da cuenta que personas de otras carreras el arte lo ven con nada allá los de artes escénicas no todos los docentes en general creo que debemos conocer este mundo del arte porque es algo que nos ayuda a transmitir diferentes conocimientos a los sujetos bueno yo diría que nos lleva a cuestionarnos y a indagar acerca del rol del educador especial diría también que nos lleva a explorar las mil formas que tiene el lenguaje y para trabajar con los niños con los jóvenes con los adultos en fin con todas las personas pues que no van a hablar si quieres más pues de pronto un poquito complementando lo que ya había dicho que de pronto no sé digamos que por esa visión de que como es arte entonces es lo más fácil porque o sea lo que piensan las otras personas que bueno pintadas no sé cualquier muestra y ya digamos porque digamos que eso es como la concepción que se tiene que porque es arte es fácil y yo creo que desde la línea y desde el documento esa misma visión nos ha llevado a buscar más antecedentes porque nos toca justificar esa parte que no sé que como no fácil sino que sí realmente tiene justificación teórica y y digamos que hay hay mejor si si hay realmente un trabajo de investigación y si y si que y si realmente yo creo que o yo también digamos pensaba que porque entonces era arte yo tenía esa visión no sé más relajada entre comillas pero no realmente uno le toca leer más le toca buscar más le toca investigar más precisamente para sustentar digamos todos esos imaginarios que se tienen sobre la línea y pues de un modo otro cambiar eso y como ese trabajo de convencer a la gente de cambiar ese como esa concepción de 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 lo que se tiene de la línea y respecto al documento me llamó mucho la atención hay una parte que 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 yo no tenía en cuenta el arte te permite a ti aparte de expresar emociones sentimientos intereses te permite a través de algo poner tu punto de vista y transformar la realidad o transformar lo que lo que se cree digamos en socialmente en algún contexto te permite cambiar no sé algo algo común algo usual algo normal y te permite como vale ese plus eh eh dar algo diferente que te permita digamos en 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 lo que tú te estás expresando transformar digamos un eh un conocimiento un saber te permite intervenir en el entorno y mirar como como lo puedes modificar o como puedes digamos puede haber una eh que las cosas que que no sé que tú sepas puedan mejorarse cada día a través de pues de alguna expresión más o menos bueno es que buenas tardes eh bueno soy de de seminario de la línea de artes y lenguaje eh pues que me permite que me ha permitido eh me ha permitido como reestructurar qué es arte pues a ver o sea como que ni preguntarme qué es arte como tal que bueno aunque como ahorita lo venía o sea escuchando a mis compañeras me hacen como o sea me hacen retomar como que pensarme que el arte como lo decían el arte no tiene que ser no es abstracto el arte no es abstracto entonces eh 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 no sé eh eh bueno me permite que o sea este seminario me permite como que pensarme qué es el arte y que pues como decíamos no es abstracto para para darme cuenta que que nos falta mucho o sea que me siga mucho porque porque no conocemos o sea se tienen muchas como muchas barras porque no se no se no se o sea hay muchas facetas bueno otra idea que tenía otra idea que tenía era que el arte el arte es como es como una comunicación universal en todo si como una comunicación universal en todas las discapacidades porque eh tomando el arte desde cualquier perspectiva eh podemos llegar a podemos comunicarnos con cualquier con cualquier persona ya que nosotros no no es simplemente como el hecho de hablar sino que uno a través de no sé dibujos uno puede expresar sentimientos puede expresar más o sea de diferentes estados entonces por eso o sea por esto me podían ser las buenas noches en cuanto al documento creo que nos ha permitido pues en el caso me ha permitido cambiar como reestructura lo que sea del arte puesto que como lo han dicho los compañeros el arte lo han tomado como el medio como el único forma para que los sujetos se puedan comunicar en cuanto a mi aporte personal creo que el documento ha permitido que tenga una mirada investigativa creativa que pueda diseñar estrategias que sirvan y que ayuden y contribuyan en el proceso tanto educativo como personal del sujeto sea o no sea con discapacidad y creo que es como la parte es como la parte más importante que tiene uno como educador puesto que permite que a través del arte se logren niveles comunicativos con los demás la verdad es que yo tengo una pregunta de pronto puede romper un poco el esquema de lo que viene pero pues acaban de hablar acá sobre esto precisamente tenía una pregunta en cuanto al arte no sé de la línea si el arte lo trabaja como tal desde la parte de la educación especial o se está abriendo el arte de manera general para cualquier persona visto desde cualquier carrera si me hago entender no es decir veo los finales que han tenido y demás hablan de la inclusión hablan de pues de cómo abordar la pedagogía desde la parte de educación especial como tal pero no pues no tengo claridad en cuanto de qué manera toma el arte en la línea y acá pues la compañía está hablando acerca de eso no sé si alguien puede contestar si por eso por eso lo hago creo que algo que nos ha permitido estos tres años es pensarnos que nosotros nos ubicamos desde una visión de la educación artística que permite un ejercicio de mediación en los diferentes espacios entonces cuando tú piensas la educación artística qué hace o qué concepciones tiene pues te permite trabajar en el aula fuera del aula te permite trabajar en misarios públicos en bibliotecas bibliotecas cuando uno piensa en la educación desde una mirada mucho más amplia y pues en el texto lo dice desde una mirada la reivindicación de derechos de las personas con discapacidad porque lo que estamos tratando es de oiga miren aquí están las personas con discapacidad y tienen que estar en lo público que es lo que hacen por ejemplo los museos ellos tienen derecho a acceder al espacio público y bueno qué hacemos desde la línea artes para pensarnos porque no solamente es el dibujo que era lo que decían la pintura la danza sino también a esa referencia en el acceso a los espacios públicos como los museos la biblioteca las bibliotecas y pues ahí está montado desde una visión de la educación artística aunque todos han hablado que el arte les permite ese ejercicio de comunicación al final se concentra en lo que es la educación artística cómo la educación artística permite esa mediación de nosotros como educadores especiales en esas diferentes relaciones que nos hemos encontrado entonces es más o menos esas las construcciones que hemos llegado ese ha sido un camino recorrido porque hemos tenido mucha gente aquí hablándonos de arte de filosofía de conocimiento de creatividad entonces nos ha permitido reflexionar o llegar allá o por lo menos eso es lo que yo he hecho llevo tres años aquí escuchando muchas posturas incluyendo las posturas de los maestros y los maestros que están y pues en general nosotros nos ubicamos dentro de la educación artística la visión de la educación artística que permite una ejercicio mediación comunicativa de sentimientos de emociones lo dice Víctor López que tenga algunas posturas desarrollistas que algunos no comparten lo dice María Caso que también dice mira el arte permite la educación la exploración la investigación no solamente es para los artistas los educadores se deben preguntar por eso lo dice María Augustowski que también dice mire oiga el arte la educación permite que el niño construya su conocimiento y tenga un ejercicio y realmente eso es lo que hacemos construir conocimiento no solo desde el aula sino también desde los espacios abiertos entonces esa es como mi postura es lo que yo he logrado recoger de los diálogos que hemos tenido aquí y que han tenido los proyectos no sé si más o menos bueno pues desde nuestro proyecto que estamos desarrollando lo hemos estado haciendo en un museo y pues nosotros el arte pues en este caso sería el museo y que queremos hacer nosotros pues desde el diseño universal que todas las personas puedan acceder a este tipo de arte entonces que trascienda más allá de solamente pues el dibujo o la manualidad sino que tenga un trasfondo y que todas las personas puedan acceder a este tipo de arte y pues queremos como que la inclusión tenga pues incluir a todas las personas en los diferentes espacios y que no solamente sea el aula porque solamente por lo general de inclusión se habla entonces de inclusión en el aula y pues la idea es que sea también una inclusión social lo que pasa es que entonces una pregunta en relación a la educación especial y también creo que es la visión que puedas llevar a tener de lo que es la educación especial o sea la educación especial ha tenido unos cambios y unos trasfotos que siempre se han discutido y es que nosotros no estamos haciendo un ejercicio asistencialista y creo que todos lo han dicho nosotros nos hemos pensado en la educación especial en otros espacios donde reconocemos el acceso a la educación el acceso a la participación el acceso a la cultura entonces ahí es donde está ubicado y además porque los cambios sociales nos han obligado a pensarnos desde otros lados o sea nosotros no nos pensamos solo desde la fundación que asiste la educadora especial que hace solo procesos cognitivos sino que oigan como media esa participación y el sujeto sí lo que decían no aprendió a leer pero bueno como puede desde otros lugares construirse como un ser humano entonces eso es la diferencia la pregunta es que comprendes por educación especial porque pues tiene una connotación bien fuerte porque nos asumen como los que estamos siempre con los que no no son iguales a los demás entonces también tiene que ver con eso bueno yo quiero decir algo desde el arte si nosotros nos vamos a la historia del arte desde sus primeros inicios en las cavernas y todo el recorrido que ha tenido el arte ha tenido una transformación y el arte ha sido para todo el mundo que ha tenido todo un cambio con la historia misma y con los sujetos como tales muchos no tenían acceso al arte porque no tenían cómo entonces conseguían a la persona que hacía el cuadro para los reyes para la importancia pero a través de los recorridos de las épocas del arte se ha visto que el sujeto se ha permitido pensar en ese derecho que tiene tiene el derecho a conocer el arte a saber del arte y a tener un derecho para el sujeto como tal lo digo desde mi experiencia como artista porque yo soy artista yo no soy educadora especial me estoy educando gracias a ellas con el conocimiento que ellas adquieren con sus otros maestros he aprendido mucho de la importancia que tiene la educación especial en el contexto donde sea y el arte ha tenido mucho que ver con ese desarrollo de la educación especial porque todos los seres o todos los sujetos como se habla desde la línea del sujeto todos los sujetos tenemos ese derecho a tener espacios de conocimiento y de reflexión en cuanto al arte entonces pensaría que yo he tenido aquí experiencias con estudiantes mientras que hacemos ejercicios afuera y se nos acerca de educación física precisamente hace iniciando este semestre me dijeron profe pero porque usted no va a educación física a darnos estos espacios estos espacios al arte libre estos espacios de compartir el arte con los demás con la comunidad universitaria porque lo hacemos con la comunidad universitaria en otros espacios como expresión cuerpo y movimiento hacemos un hemos hecho unas reflexiones y hemos hecho unos encuentros con el sujeto de afuera de afuera de la universidad con el transeúnte cómo se comporta cómo se comporta uno como transeúnte cuando vea a unos chicos de una universidad o X chicos en un semáforo haciendo malabares haciendo ejercicios de mímica o de cómo comunicarnos con el otro que no sea verbal eso hace que ellos también reflexionen sobre la necesidad del cuerpo y el valor que tiene el cuerpo como sujeto comunicado entonces pensaría que eso sería también una buena posibilidad no solamente en educación especial ellos lo han visto y lo han convivido y lo han vivido en otros espacios no pues en cuanto a eso ya como que respondo un poquito más a la pregunta que estaba haciendo como tal no era que iba a ser parte de todo sino sencillamente pues me me llegaba como a inquietud pues porque todos hablan simplemente desde la educación especial entonces yo quería saber eso si el arte era tomado de manera general o simplemente una herramienta específica para esos grupos que nos van a ser ¿sí? ¿cómo lo estás diciendo? y eso que comenzamos digamos al revés desde tercer semestre hacemos un acercamiento a la sensibilidad y en los educativos estamos ya analizando realmente la historia del arte ¿qué pasa con la sociedad? ¿qué pasa con la transformación con el arte? ¿qué pasa con el diseño universal? si se está respetando o no se está respetando si realmente los arquitectos de este país y del mundo estamos aplicando eso que es el diseño universal el poder transitar libremente para poder llegar a cualquier espacio y esto aquí pues es difícil pero ellas hacen también esos análisis desde afuera desde investigar una simple pongo un ejemplo que a veces es de pronto no tiene nada que ver un banco un banco no tiene la accesibilidad para personas con discapacidad no está no tiene un diseño universal adecuado nada entonces eso también es parte de me gustaría yo del arte como nos hizo una reflexión la profesora Daisy cuando expuso su proceso o una investigación que ella hizo de diseño universal y ella hablaba de que no solamente el diseño sino esa posibilidad y ese acercamiento a los diferentes escenarios para las personas con discapacidad no sé si alguien quiera decir algo bueno de alguna manera pues intentando también como dar un poco de respuesta a la pregunta que yo digo a lo largo de las intervenciones a pesar de que si se habla específicamente de educación especial porque digamos que es nuestro objeto de estudio nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros nos construimos como ser humano con los otros y a pesar de que estemos trabajando enfocadamente en personas con discapacidad en cada uno de los contextos hay personas regulares y a partir del arte nosotros estamos como generando esos procesos no solamente causando impacto en las personas con discapacidad sino yo creo que en un contexto en general digamos puede que en lo que habla del museo se trabaje con personas con discapacidad para que tengan esa accesibilidad pero que impacto con el arte estamos haciendo en las personas que transitan en el lugar en la parte administrativa del museo en todos esos entes que están rodeando un lugar o digamos de ejemplo en el lugar donde estamos nosotras si enfocamos el arte hacia la población específica que está ya que son personas con discapacidad pero hay profesionales hay parte administrativa que digamos como lo decía no están enfocadas hacia la persona con discapacidad pero si estamos generando en ellos un proceso artístico entonces en esa medida yo digo que en el solo hecho de que así la persona con discapacidad se construya con los otros en ese punto de encuentro ya sabemos que el arte no es digamos específica para personas con discapacidad sino es para todos entonces no sé qué parece buenas noches mi nombre es Paula Bernal como respondiendo por tu pregunta pues si trabajamos como nacional compañera pues enfocados directamente con las personas con discapacidad pero digamos desde nuestro proyecto también trabajamos con los funcionarios que trabajan en el museo precisamente como para cambiar ese imaginario que tienen ellos acerca de las personas con discapacidad que de pronto piensan que no que porque tienen X o Y discapacidad entonces no pueden hacer no pueden mirar no pueden decir entonces es como tratar de cambiar ese imaginario y darles herramientas a ellos para que puedan interactuar con todas las poblaciones y que sea pues digamos un proceso beneficioso para ambos bueno como completando lo que dice Paula nosotras trabajamos conjunto con el MIA donde las muchachas que están en el MIA hacen una actividad que va a ser relacionada hacia los funcionarios o sea se trabaja funcionarios nosotras como formadoras capacitoras no si no formadoras si formadoras hacia los funcionarios y hacia si bueno y los mismos funcionarios donde por ejemplo ellos manejan una manilla que es lo que más se ve allá lo que más trabajan ellos como talleres una manilla relacionada hacia los tejidos que se manejan en el museo entonces la idea es que se genere como una actividad que las mismas estudiantes nosotras mismas les hicimos a unos pero a unos muchachos que están en el MIA que tienen discapacidad intelectual donde puedan acceder a o sea donde esa actividad se genere en el mismo museo es decir que los funcionarios creen también la actividad para que se pueda desarrollar a cualquier población ahí es donde yo bueno hago como paréntesis nosotras en las en los espacios que tenemos académicos en la universidad pues tenemos el espacio con la profesora Alejandra donde siempre por ejemplo hacemos actividades pero no se ve tanto pensado hacia la discapacidad de pronto ¿cómo va a ser esa actividad con una persona sorda? entonces sería también chévere empezar a pensar eso se piensa pero no se hace específicamente bueno ¿cómo lo va a hacer usted así? y eso es solo para esta población como por ejemplo con la propia Mariluz hace un tiempo vimos esa esa materia en algún momento que sí recuerdo talleres que se hacían con sordos la danza manejar el espacio eso es lo que hace el arte como empezar a manejar todo lo que nos rodea y lo que nos hace como desenvolvernos personalmente tienen que tener habilidades en cuanto a eso en la sociedad voy a hacer otra pregunta que es súper importante y tiene que ver con esto que hacemos aquí se denomina seminario de artes y lenguajes porque a nosotros se nos ocurrió pero la pregunta es ¿ustedes se consideran un semillero? o no son un semillero o que consideran que falla para que sea un semillero que estímulo se sienten para que se sientan o no se sientan parte de la línea como semillero o definitivamente son un grupo que están ahí adheridos y ya entonces ¿qué piensan de si ustedes son un semillero no son un semillero simplemente vienen porque hay unas conferencias y la línea las da allá y ya pues voy porque o me obligan o me toca estar allá o porque realmente me están estimulando de alguna manera pues principalmente dando inicio a nuestro seminario creo que sí somos pues un semillero que pues da sus primeros pasos hacia como a todo lo que se conlleva este proceso entonces creo que sí estamos dando inicio a hacer un seminario que pues traerá sus frutos a futuro entonces es es un seminario ¿es un semillero? es un semillero es un semillero dando inicio al seminario ¿te puedo decir que es para ti un semillero y para ti? para mí un semillero es como un conjunto de ideas de diferentes ideas de diferentes opiniones de diferentes posturas donde cada uno tiene la libertad de expresarse y de dar de su postura frente a cualquier situación o frente a cualquier circunstancia ¿están o no? ¿están seguidas? bueno buenas tardes mi nombre es Jabel y también estamos empezando seminaria lo voy a contestar no tengo claro la diferencia entre seminaria seminaria y semillero pero voy a decir lo que me ha aportado pues estos espacios y es que han surgido muchísimos preguntas como por ejemplo la profe nos decía ahorita decía como el arte nos permite la investigación y también he leído unos artículos que nos ha dejado la profe que dice que nos da una mirada crítica pero entonces yo digo y espero responder mi pregunta pues en el seminario ¿cómo el arte va a lograr todo eso? a mí me parece súper complicado además de las además de de las de las preguntas que surgen también me ha dado como como esa mirada más amplia sobre el arte y además como venir a esta charla me dice como oiga el arte sí funciona ver todas esas experiencias y también ir incluso solo hemos ido a una fundación y lo poco que nos ha hablado el artista en la fundación nos dice como oiga esto sí funciona metamos la ficha como que nos inspira a seguir y a creer en lo que estamos haciendo entonces me parece muy bacano esto me parece muy chévere lo que está haciendo la línea como estos encuentros que tiene porque pues nos brinda como decía una compañera como cuando estemos parados allá disponiendo nuestro proyecto como así uy debemos arreglar esto uy no hagamos esto entonces nos parece muy muy chévere esta línea estoy muy contenta de que pertenece bueno mi nombre es Julie también pertenezco a Seminario la verdad yo creo que sí es un semillero porque pues para mí un semillero es algo que va creciendo junto se alimenta de los diferentes proyectos que se van presentando y eso es lo que presenta la línea presenta esa oportunidad de socializar de ver una mirada diferente de ver las investigaciones que presentan los compañeros y a partir de ahí presentar unos análisis y unas críticas que alimentan la línea de igual forma pues como decía esto esta línea en lo personal a mí me ha faltado mucho sí lo pensé mucho para meterme o sea para entrar a esta línea porque no sé si fue por mi educación pero pues a mí me inculcaron que el arte es dibujar y es dibujar perfecto y yo lo primero que pensé fue yo dibujar no sé sino hacer circulitos y pañitos entonces me va a ir súper mal después que empecé a asistir a los seminarios ya dije hey es una mirada distinta es algo que nos plantea y nos dice como el arte es una herramienta es algo que se puede utilizar que permite ver al sujeto más allá de si aprende o no aprende es ver esta parte como decía la expresión las emociones los factores que influyen ver más allá de lo que usualmente uno analiza de igual manera pues falta mucho recorrido porque como se han visto en las investigaciones que se han presentado la mirada todavía está muy renuente o sea en la mayoría de las escuelas el arte el arte es replicación de obras famosas no es más es conocer pintores famosos es conocer diferentes obras es conocer diferentes épocas y es la clase para adelantar tareas entonces y pues nosotros como llegar a intentar cambiar esa mirada la mayoría todavía sigue yo lo veo así y así lo veo y así se quedan entonces como mostrar esas estrategias y poder generar ese cambio me dan noches y me parece también sí eso se y llego porque pues igual nosotros estamos arrancando con las ideas bases para llegar a un punto más por decirlo así como más alto igual a medida que vaya pasando el tiempo entonces ya me imagino que nuestras ideas se irán aclarando tendremos más ideas nuestras preguntas se irán aclarando surgirán más preguntas y más preguntas pero pues igual la idea es eso desde Semillero como desde Semillero que digamos como que resolver si el reto alimentar y tratar de resolver eso y en cuanto pues también tenía la duda de que como iba a ser esta línea de atas también pensé que iban a ser como más que todo manualidades hasta el momento que dijeron el arte no son manualidades entonces ahí ahí se empieza a quedar pero como así y sí tiene razón porque uno siempre la mira desde ese punto de vista y que el arte manualidades porque pues si en la educación en nuestra educación fue así nuestra educación fue así que el arte manualidades que pinte que haga que esto pero entonces nunca nos llevaron a ver más allá sí y que también nos permite ver que digamos que hay diferentes puntos de vista respecto al arte no solamente lo que nosotros pensamos o sea que no solamente lo que uno piensa es arte es depende como si en otra palabra depende de quien lo mire de quien lo diga ¿no? sí de la postura que tenga yo tuve la oportunidad de estar en una serie de semilleros de investigación desde una monitorea que realicé y estos semilleros se daban con una continuidad digamos cada ocho días eran dos horas que estábamos precisamente en este lugar y venían ponentes a abordar las temáticas explicaban digamos los avances que hacían desde las investigaciones que cada uno desarrolla creo yo que aquí pues hablando con María Fernanda pensamos que se está constituyendo como un semillero pero hay que como fomentar esa continuidad para que desde aquí digo yo que se crea una base teórica para que sigan los proyectos que vienen articulándose y vinculándose a lo que viene me cuestionaba también nosotras nos graduamos y cuál es la continuidad de nuestro proyecto quedaría ahí qué pasa con eso y si nosotros lo relacionamos a una línea de arte porque no hay la posibilidad de que otros grupos se complementen con esas tesis esos proyectos de grados que nosotros estamos sacando que le damos muchísimo valor porque investigamos porque tenemos teorías porque nos basamos en bastantes autores para poder llegar a eso que nosotras consideramos que desarrollamos durante dos años entonces cómo se da esa continuidad y pensaría yo que sí desde estos espacios es donde eso se debe fortalecer que desde aquí esa línea de artes que evidencio que sí tiene mayor constancia porque nuestra línea pues es pedagogía y didáctica que como yo le he mencionado la principal sí se relaciona con artes pero es pedagogía y didáctica y desde pedagogía y didáctica hace más de unos seis meses no hemos tenido encuentros que se den en estos espacios por eso consideramos importante poder estar en ellos aquí que esta línea pues también se relaciona a nuestro proyecto y me parece que sí es una falencia porque no se está dando en equidad digamos en igualdad para todos los proyectos puede que otros compañeros estén perdiendo esta información que es valiosa y que ellos también pueden construir desde acá y se puede fundamentar más para los siguientes proyectos bueno pues yo no pertenezco a la niña vine como asistente a oírlos no así que no puedo contestar perdón si es un seminario un seminario o un semillero pero pues yo considero que un semillero pues su nombre a mí no lo dice no es tener pequeñas semillas que van a dar sus frutos entonces eso ya es dependiendo del amor y como la dedicación que se le tenga a esta niña si yo pertenezco a la línea de arte si realmente me gusta y quiero continuar con esto esto es un semillero si simplemente lo hago por pasar el proyecto de grado y graduarme simplemente es un seminario más ¿tú eres de especial? si es un niño mirar la línea otra buenas noches mi nombre es Lorena bueno yo pienso que en este momento es un seminario empezó siendo un semillero porque pues o sea yo lo veo como algo que está sembrando entonces cada semestre hay proyectos desde esta línea que van que van culminando entonces cada vez se va fortaleciendo más y pues con mi experiencia pues mirando los proyectos pasados como que esta línea cada vez que venía pues una vez al mes como que hacía uno o sea como que le daba a uno ideas para retomarlas en su proyecto y le daba a uno como esa fuerza para pues para continuar porque pues uno miraba los trabajos de las demás compañeras y uno decía que eran cosas que uno podía lograr entonces pues en este momento es un seminario para mí pero pues cada vez y cada día se va fortaleciendo más pues para continuar sin un seminario o semillero ¿semillero o seminario? en posición de un semillero pero en este momento pues creo que es un seminario pues yo personalmente no sé muy bien la diferencia entre semillero y seminario digamos el seminario es el marco en el cual ponemos un desarrollo el semillero son los estudiantes que transitan y discuten sobre temas y cosas y lo explicaron entonces por eso la pregunta ¿ustedes se consideran un semillero? ¿o simplemente esto es un seminario y ustedes vienen y escuchan y ya? pues digamos depende ¿no? digamos que bueno si yo estoy aquí o si estamos aquí es porque pues realmente la verdad es porque estamos en una línea y pues digamos que que si hay como un aspecto en el que bueno tienen que ir porque pues se está discutiendo la línea se está reforzando se están dando digamos algunos argumentos y aportes desde lo teórico desde lo que uno está haciendo pero digamos que en ese en ese o personalmente en las veces que yo he venido me he llevado más o sea considero que es un espacio de discusión en el que uno realmente fortalece lo que ya sabe me parece muy chévere que a diferencia de otras familias acá se haga como una discusión digamos no sé cuántas veces por mes o sea una vez al mes pero o sea se haga una una discusión digamos de lo digamos de los aportes digamos de lo que falta en la línea y eso nos sirve a nosotros para fortalecernos para fomentarnos y para sustentar digamos más más lo que estamos desarrollando además que también personalmente me ha servido más para entender más mi proyecto y para poderlo argumentar de una manera no sé más fluida más no sé desde las experiencias desde lo que ha pasado entonces es como como que sí hemos venido como por asistir pero sí sí me ha parecido interesante porque me he llevado realmente más más de lo que he traído y porque en esos espacios sí hablo porque ya cuando nos ha tocado sustentar y eso no entonces es como como ese espacio de diálogo que te permite a ti libremente expresar lo que lo que lo que lo que el proceso que has venido llevando y eso te permite descubrir más cosas que no no sé que no tenías en cuenta y también te permite desarrollar no sé más habilidades ante el público desde la experiencia bueno buenas noches mi nombre es Lice yo no pertenezco a la línea pertenezco a la de pedagogía pero igual me pareció importante algo que dijo ella y es que ustedes tienen como este espacio para poder compartir sus proyectos podernos discutir podernos cuestionar mirarle como fortaleces y debilidades por qué lado trabajarles nosotros no lo tenemos entonces a veces como dice ella uno llega a la exposición a la sustentación y lo ataca y uno queda como bueno sí eso debemos haberlo visto o alguien debió haberlo visto y haberlo dicho haberlo comentado creo que eso fortalece los proyectos de ustedes creo que tienen una bonita manera para fortalecerse en cada proyecto y como seminario yo no veo como dos palabras que te hacen feliz semillero-seminario pues digamos viendo lo que la compañera nos aportaba después del semillero y investigación que ella hacía pues digamos que nosotros acá y bueno la aclaración de la profe Mariluz es bueno el seminario es el tema y se desarrolla que es lo que también pues se ha venido haciendo porque no no solo somos los estudiantes porque han venido varios ponentes han venido artistas han venido investigadores entonces digamos que eso lo hace seminario y lo hace semillero en el sentido de las conversaciones que hemos tenido porque hay momentos en que hemos escuchado ponentes y hay momentos en que nosotros hemos sido los ponentes entonces para mí son dos palabras que te hacen feliz semillero-seminario gracias alguien pues creo que no sé si alguien quiere agregar algo más estamos en la búsqueda de bueno y cuál es la comprensión que tenemos desde el seminario para el semillero como siempre nos han cuestionado eso lo echa a ver esta línea como poco nos creían al principio pero nos hemos sostenido tres años firmes acá encontrándonos antes lo hacíamos casi cada 20 días ahora lo estamos haciendo una vez al mes pues por cuestiones logísticas y demás y tiempos que son complejos y además pues porque es que es más fácil una vez al mes pensarse una noche y no muchas noches porque la noche es cómplice hablar dialogar charlar pero creo que esto nos da luces para decir mire oiga si mire los chicos también piensan que somos un semillero y que es chévere que nos cuestionamos la línea nos cuestionamos la pedagogía nos cuestionamos la inclusión nos cuestionamos que es educación especial creo que ha cumplido la función que debe cumplir una línea de formación investigativa que tiene que ver con preguntémonos que hacemos acá o sea si educador especial pensando en arte ahora para donde vamos lo que decían muchos porque también lo escuché esa línea de artes es muy fácil bueno ahora los que volteamos a mirar para atrás decimos no o sea esto hacía un camino yo creo que con frijoles en el piso en los zapatos tortuosos dolorosos y entonces es muy difícil porque no solamente tiene que ver con la relación de ustedes y sus compañeros sino también como maestros que tienen una postura entonces creo que es muy interesante y lo receto escucharlos y decir lástima que no nos acompañen los egresados porque ellos también tienen otra postura esperamos que el otro semestre nos acompañen sean quienes lo saben porque también andaron dos años aquí con muchas luchas entonces ha sido lo enriquecedor de este espacio ¿quieren lo aprovechan? sí a veces uno viene obligado pero al final me dice ah pues todo es tan chévere pues se le pasó el tiempo entonces creo que es algo que también construye ya sé que el horario no es el más fácil pero pues es el que usualmente no se cruza con nada entonces es el lugar donde podemos estar no hay que pedir permiso y creo que eso es lo que nos constituye ahora en nuestro carro la pelea para decir si no le somos un semillero y de mí nosotros sí somos un semillero por tales razones y tales características y por eso la pregunta o sea ¿se consideran un semillero o no? ¿qué hacemos? ¿o qué es lo que hacemos aquí? porque si nos reunimos aquí escuchamos hablamos pero ¿qué es lo que estamos haciendo? bueno yo quiero como poner mi punto de vista que lo he expuesto también con los docentes de las líneas y nosotros somos un semillero yo digo que somos un semillero un semillero es aquel que se va construyendo poco a poco y debe tener un resultado y resultados hemos tenido que han sido parte sus proyectos pedagógicos pero dentro de nuestro semillero lo que compete a las docentes que pertenecemos al semillero o a la línea de investigación ese documento que crece que está creciendo y que seguirá creciendo es el resultado de un semillero y ojalá sea el resultado real de una línea de investigación que podamos llevar y continuar con fortaleza hasta realmente una línea de investigación en el CIRU en conciencias en donde toque llevar a donde toque llevar yo digo yo digo que los seminarios nosotros con Mari decíamos que nombre le ponemos seminario taller semillero si lo mismo que ha dicho Paola lo que han dicho ustedes la construcción es el poder dejar que otras personas que no tienen nada que ver con nosotros o que tienen que ver mucho con nosotros hayan llegado acá para compartir estos espacios y esas personas que vinieron acá no fueron obligados fueron simplemente personas que nos rodean personas que conocemos con Mariluz y que tienen el afecto primero hacia nosotros y hacia lo que nosotros le contamos sobre lo que sucede con la línea de artes y sobre lo que sucede y sobre lo que hemos vivido porque ustedes saben que aquí vinieron compañeros míos de educación infantil que comparten con nosotros día a día por lo menos conmigo nos vemos en algún momento y compartimos escenarios dentro del aula y fuera del aula de espacios artísticos entonces si pensaría yo que debemos hacer entre comillas respetarnos como un semillero un semillero un semillero donde pensamos donde reflexionamos donde nos damos duro si donde nos criticamos pero es que esas críticas son las que nos hacen crecer escuchaba a a a Milena donde dice que los espacios de la profesora Alejandra me dio a entender que no eran espacios artísticos donde podían tener una libertad que era solo una pintura o algo así yo pensaría que lo reflexionaran y que lo pensaran un poquito más allá porque esos seminarios o esas asignaturas han sido fortalecidas con unas lecturas a las cuales ustedes han hecho productos que no han sido obligados sino han sido expuestos por la docente aquí presente para que ustedes aprendan a manejar diferentes materiales si aquí dicen que las manualidades para vivir el arte hay que experimentar hay que untarse así me decía un maestro en la nacional si tú no te untas no vas a oler artista yo por lo que soy artista ellas son educadoras pero ellas aquí muchas de ellas tienen esas fortalezas como artistas que son tímidas que son escritoras que les gusta la poesía que les gusta la danza que les gusta el teatro que les gusta la música entonces es como sembrar esa espinita hacer crecer esa espinita en cada uno de los que están acá para que puedan luchar cuando nosotras o por lo menos ya no existamos en este espacio ni en este contexto sigan luchando por lo que realmente vale la pena que es comprender el arte como una necesidad para el ser gracias por ver y no sé si alguien quiere agregar algo más quiere decir algo más bueno creo que si ayúden la mano creo que igual como siempre yo nunca resuelvo nada yo siempre salgo con más preguntas que las que llevo tengo mala fama ya con mis compañeros de trabajo ay Mariluz ya viene con sus preguntas bueno seguir construyendo dejar en firme en el documento como vemos o tenemos una visión de la discapacidad no 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 no